Hola a todos, soy Alejandro Ramírez. Bienvenidos a los hechos relevantes en definanzas.com a la apertura de los mercados. Hoy es miércoles 15 de noviembre. Cuando Pedro Sánchez fue nombrado presidente del gobierno tras ganar la moción de censura a Rajoy, el IBEX 35 cotizaba alrededor de los 9.750 puntos. Poco más de cinco años después, el principal indicador de la bolsa española se mueve por debajo de ese nivel. La sesión de investidura arranca con el IBEX sobre los 9.500 puntos. Como justificación a esta pobre revolución de la bolsa española se puede argumentar la inesperada aparición de una pandemia o la invasión rusa de Ucrania. Pero el caso es que estos acontecimientos afectaron a todos los países y sus índices bursátiles remontaron con fuerza tras el impacto inicial. En Europa, la bolsa alemana subió un 35% en los últimos cinco años y la francesa un 41%. En los Estados Unidos, el S&P 500 se revaloriza un 61% y el Dow Jones un 37%. El IBEX 35 es el único indicador en negativo a nivel global si se computa el tiempo que lleva Pedro Sánchez en el poder. Algo habrá tenido que ver su política en este mal desempeño. Recordemos, por ejemplo, la implantación de la tasa Tobin, que se aplica sobre las acciones españolas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros. La liquidación de las ICAP, que invertían principalmente en compañías españolas. El castigo fiscal a las OCIMIs o los impuestos extraordinarios a bancos y energéticas son algunas de las medidas que no han favorecido la inversión en la bolsa española. Banco Santander cotizaba en 4,77 euros cuando Sánchez llegó al poder. Ahora está lejos de los 4 euros. Telefónica superaba ampliamente los 7 euros, pero en estos momentos se encuentra 4 euros por debajo. Repsol se acercaba a los 17 y ahora se encuentra por debajo de 14, y así todas las compañías o casi todas. Han sido cinco años para olvidar en el IBEX 35, pero la vicepresidenta primero, Nadia Calviño, dice que a las empresas españolas les va mejor que nunca con este gobierno. Como si ser empresario fuera la profesión más recomendable ahora mismo en España, como si montar una empresa da igual el sector tiene el éxito garantizado, porque lo que cuenta es que Sánchez está en el poder. Nada más. Me estoy imaginando la sonrisa pícara de Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, desde Ásterdam. Saludos.